¡Hey! ¿Cómo están amigos de Erizo en México? ¿Saben qué hora es? Es la hora de los Erizo Tips y en este nuevo video te vamos a contar cómo hacer que mi erizo comience a jugar. Así que acompáñame al siguiente video. Nos han preguntado muchísimo cómo hacer para que mi erizo se empiece a interesar por los nuevos elementos que le vamos agregando para que pueda jugar. Por ejemplo, la pelota de cascabel que tenemos en erizomexico.com ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que saber que los erizos son de hábitos nocturnos. Entonces, el primer error que tenemos es hacerlo durante el día. En el día ellos prefieren dormir, así que primero hazlo por la noche. El segundo consejo que te puedo dar es comiénzalo a acercar o incluso induce el movimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si es una pelota empiezas a acercar el erizo y que lo empiezas a aventar con su trompita. Los animales no saben el funcionamiento de las cosas, sobre todo si no es con su instinto. Tienes que hacer el movimiento, por ejemplo, aventar su trompita con la pelota o en el caso de la rueda, subirlo y empezarla a girar lentamente. Con la inercia, el erizito comenzará a correr y a partir de ahí sabrá cómo es que tiene que utilizarla. Los erizos no saben de forma natural cómo hacerlo, así que si tú lo ayudas, es un gran consejo. Otro consejo muy importante es que tienes que hacerlo en una zona aislada o libre de otros elementos. Por ejemplo, agua, comida o incluso sustrato o cositas que se puedan distraer. ¿Qué te recomiendo? Que te vayas a una mesa o una área que esté libre, por ejemplo, el patio de tu casa, coloques la pelotita o la rueda, acérques a tu erizito, recuerda que tiene que ser por la noche y a partir de ahí que comienzas a hacer los intentos. No dejes cosas que puedan interrumpir su atención o que puedan distraerlo, porque posiblemente eso le gane y así tu erizito no le tome tanto interés. Otro consejo muy importante es el tema del ruido. Tienes que saber que si estás cerca del avenido, de la puerta de la calle, pasan muchos carros, tienes a tu primito gritando, la tele prendida y todo lo demás, puede hacer que tu erizito no tenga la capacidad de poner atención a esa situación. Es muy importante que sepas que su oído es muy desarrollado, por eso la pelotita con cascabeles puede ser un gran elemento y además que le llame mucho la atención. Y el último consejo que te puedo dar es que no te líes. Es decir, tienes que saber que no a todos los erizos les va a interesar la pelota o la rueda. Es como tú y como yo. Tienen gustos o intereses que pudieran ser no tan específicos como los humanos, pero sí a un cierto punto en el cual pueden decidir si una cosa les llama la atención o no. Así que si después de muchos y muchos intentos tu erizito de plano no logra tener la atención de lo que tú quieres, es mejor que cambies a otra cosa y no llegues a estresarlo de forma demasiada por querer llegar hasta lo que tú quieres. Tienes que saber que cada uno es muy diferente y puede ser que tu erizito macho tenga un cierto gusto por la pelotita, pero tu erizito hembra no lo sea. Así que no te preocupes. Y continuamos con la sección de Pregunta Lerizú. En esa sección te dejamos una cajita de preguntas en las cuales tú puedes hacernos algunas sugerencias, dudas o cualquier cosa que tengas. Así que nuestro editor de las enchiladas va a leer algunas y vamos a responderlas con muchísimo gusto. Y si aún no nos siguen, es el momento de hacerlo para que pronto sea su turno. Sí, puedes tener un erizo si viajas los fines de semana. Te voy a contar algunas historias. Algunos clientes tienen, por ejemplo, un hijo que estudia en León, pero vive en Guanajuato. Lo que pasa es que entre semana viaja a León, entonces se lleva en su transportadora, su ribé, y tiene una casa en ambos destinos, en León y en Guanajuato. Eso mismo puede hacer tú. ¿Cómo puedes tener uno? La mejor opción es visitar nuestra tienda en línea elizummexico.com y si te encuentras en México, tenemos todo para hacerlo llegar hasta tus manos. Así que, por favor, entra a la página, haz tu proceso de compra y si tienes una duda, entra al chat o a nuestras redes sociales. Un asesor te dará más información. ¿Por qué están tan bonitos? Yo creo que es parte de un don, es parte de algo que hizo Dios tal vez, es algo que hizo un ente divino, no lo sabemos. La verdad es que su forma es muy similar a un ruedón. Sus orejitas hacen que se vean muy tierno, pero tienen algo grandioso. No muerden y no ruen las cosas. Entonces, si te gustaba, por ejemplo, la carita de un ratoncito, pero te da miedo que te pudiera romper todas las cosas, un ericito es la mejor opción. Y te voy a decir algo, la parte favorita de los seribebes para mí es que se hacen bolita. Esto fue lo que me enamoró y creo que también fue algo que te guste mucho a ti. Para poderlo separar de la madre es un tiempo que no es tan especificado, porque puede depender del peso del IOB y también del tamaño o la cantidad de desarrollo que lleve. Así que es recomendable que lo visites o lo consultes con tu veterinario de confianza. En el IZU México los entregamos a partir de dos a tres meses. Así podemos garantizar que se encuentran en una etapa previamente destetado correctamente, que ya comen solitos, que son independientes y así podemos garantizar que van a llegar bien hasta tus manos. Es probable que tu IOB uno tenga la confianza suficiente contigo para que pueda dejarse tomar de su barriga. Tienes que saber que esta parte es de las más sensibles para ellos y siempre van a protegerla. Así que te recomiendo que entres a nuestro canal y veas otros videos que tenemos donde te explicamos algunos consejos para que puedas interactuar de una mejor manera con él. Y listo. Son todas las preguntas que tenemos en esta ocasión. Sobre todo no queremos alargar mucho este video. Y si te interesa conocer más de los seribes te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hacemos videos todas las semanas y lo hacemos con muchísimo gusto. Sobre todo para que tú y tu bebé tengan la mejor calidad de vida. Vamos a mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Josué Rodríguez. Un saludo a Josué. También a Segi Manuel. Un saludo a Segi. Y también a Tim Pijamas que hacen muchos comentarios en nuestro canal. Y queremos invitarlos a que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia la dejen en la parte de los comentarios. Con mucho gusto la vamos a leer y responder. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al siguiente Edizotip.